De cara a las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, el Ayuntamiento de Azuqueca, con la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Ciudad, ha previsto de nuevo un servicio especial de acompañamiento con el objetivo de facilitar el traslado a los colegios electorales a personas con movilidad reducida. Las personas interesadas deberán solicitar el servicio, que es totalmente gratuito para los usuarios, a través de los teléfonos que ven en pantalla, en la persona de Rafael Murillo. El domingo, los voluntarios de Protección Civil trasladarán a los solicitantes a sus colegios electorales en un vehículo adaptado para silla de ruedas. El acompañamiento incluye la recogida de los votantes en su domicilio o en la dirección indicada, el traslado a su mesa electoral y, una vez que hayan ejercido el derecho al voto, el retorno a su casa.